Es sin dudas un símbolo de la TV Argentina y que tiene un gran presente atravesado ahora por el teatro con una comedia muy bonita que llega este fin de semana a la provincia de Mendoza y que nos tiene muy pero muy ansiosos Pablo Rago, bienvenido a Mejor de Mañana Hola Pablo, muy bien Hola Clary, Lucas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contentos de hablar con vos Pablo Igualmente, igualmente chicos, igualmente Bueno, ya todo listo para desembarcar con esta comedia aquí en la provincia de Mendoza este fin de semana Este fin de semana, el 28, el 29 y el 30 ahí en el Teatro Mendoza y la verdad que estoy muy orgulloso de lo que vamos a presentar Este fin de semana pasado estuvimos estrenando la obra en Rosario hicimos cuatro funciones, viernes y sábado a lleno total, con la gente riéndose desde que entró hasta que se fue la verdad que estamos muy emocionados porque si bien uno sabe que cuando estás haciendo una buena obra cuando estás ensayando una obra que te gusta pero después cuando llega el público ahí se completa el elenco a mí me gusta decir que el personaje que falta a la obra es el público y este fin de semana demostró Nelson Valente que es el director y además autor de la obra que tiene un gran talento para escribir y además un gran talento para hacer reír para reflejarnos arriba del escenario a todos los argentinos estoy chocho además de que estamos haciendo una obra argentina en general las comedias que hacemos son inglesas, francesas o yanquis y la verdad que es un orgullo poder presentar una obra argentina de nuevo y con un gran elenco, ¿no? muy variado tenemos a Natalie Pérez, a Luciano Castro, a Carla Conte qué bonito, ¿cómo se lleva este grupo en el escenario? nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien en el escenario nos llevamos muy bien porque también fue la prueba de fuego este fin de semana estuvimos desde el martes en Rosario hasta el domingo porque, bueno, teníamos que ultimar los detalles del estreno y la verdad que la convivencia se hizo muy llevadera son personas muy generosas, son actores divinos y el mismo día del estreno, ya en la segunda función ya nos empezamos a divertir arriba del escenario algo que es fundamental para, sobre todo para una comedia que nosotros la pasemos bien porque eso se transmite también al público sin duda, creo que es fundamental que una obra, el público se siente identificado y en este caso el rol de dos parejas ¿de qué se trata? ¿de qué va la obra? ¿en qué situación estás tras vos? son dos parejas que se juntan a comer, dos matrimonios el matrimonio de Luciano y Natalí están pasando un muy mal momento como relación y el de Carla y yo venimos de haber pasado una crisis pero después de empezar una terapia una especie de terapia, así como medio extraña le queremos transmitir nuestros conocimientos a nuestros amigos ¿viste que cuando uno, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos pero el que empieza a correr ¿viste? empiezan a correr y después te vuelven locos diciendo tenés que hacer esto porque esto te va a cambiar la vida y vos decís, no, dejame tranquilo yo no quiero salir a correr, quiero dormir hasta las 11 de la mañana pero esta pareja, la que representamos Carla y yo vienen como a querer convencerlos de que hay una vida mejor de que tienen que ser felices bueno, y les empiezan a practicar, a hacer una práctica de algunos ejercicios que pareciera que les va a funcionar pero por supuesto como para que la comedia funcione no les va a servir a los chicos no les va a servir y de ahí se empieza a desarrollar una esto que vos dijiste hace un ratito la identificación en el público la gente se empieza a sentir identificada yo tengo unas primas en Rosario, están las dos casadas y cuando salí del teatro me dijeron nosotros somos la pareja de Luciano y ellos son la pareja de ustedes te juro que funciona así es increíble pero es este cuando pasa eso en el teatro es alucinante que divertido, me encanta bueno Pablo, vos súper versátil en tu carrera te hemos visto en el drama con papeles más serios ahora en la comedia, teatro, televisión, cine ¿qué es lo que más disfrutás de todo eso? ¿se puede elegir? ¿te podés quedar con uno? no podría elegir porque lo primero la tele por ejemplo que lo hice durante tanto tiempo desde muy chico era como mi casa después descubrí el teatro que fue también un descubrimiento pasando la adolescencia cerca de los 20 años empecé a disfrutar mucho del escenario y el cine también tiene una tiene una cosa muy especial lo que pasa es que el cine y la televisión son un poco más fríos sobre todo el cine porque vos filmás la película muy intensamente durante un mes y medio por ahí y después pasa por ahí hasta un año al estreno pero lo que tiene el cine es que queda para siempre eso es lo que me gusta me gusta que queda para siempre el cine queda para siempre en cambio el teatro lo que tiene es la inmediatez del resultado vos te subís al escenario y ya sentís en el cuerpo si la gente se está divirtiendo si está emocionada eso no tiene precio la verdad que es una de las cosas que me gusta Pablo hablabas recién de la química con los actores has tenido oportunidad de trabajar de experimentar con ellos si mal no recuerdo con Carla hace varios años compartieron un programa de tele también una experiencia si no era un exitazo duró un mes y medio pero tuvieron ahí una producción igual igual que igual nos pagaron nos pagaron al menos mal bueno es válido pero era un programa de humor que se dio por Canal 13 se le llamaba la cajita social show claro era de 18 100 días para enamorarse claro que ese sí fue un éxito un éxito divino y por supuesto nos llevamos muy bien con Luciano bueno de hecho no es que nos conocemos desde chicos pero él sí se acuerda de mí porque íbamos a la misma escuela en Villa del Parque en Villa Santa Rita el colegio Santa Rita y él siempre cuenta que se acuerda de mí porque bueno yo ya era famoso y él no había empezado todavía es un poco más chico que yo y cuenta anécdotas que me hacen reír porque claro son cosas que yo no registro pero que él ya registraba cuando éramos chicos ahí en la escuela lo que pasó alrededor alrededor del famoso es el destino que terminaron trabajando juntos bueno Pablo ¿cómo se viene la temporada del divorcio de aquí de la provincia de Mendoza donde van a estar este fin de semana hacia donde parten van a ser temporada de verano? Sí la idea inicial era estrenar el 27 de diciembre en Mar del Plata pero bueno surgió que me parece una gran idea porque además además de probar la obra estamos probando en lugares bien teatreros estuvimos en Rosario este fin de semana ahora el 28, 29 y 30 vamos a Mendoza después vamos a Montevideo y después la última fecha que nos queda antes del mundial o empezando el mundial es Neuquén que son cuatro plazas muy fuertes de teatro que además tienen un público que más allá de ir a verte porque sos conocido o la gente de la tele están acostumbrados a ver buen teatro y para nosotros es un buen termómetro de cómo nos va a ir en Mar del Plata así que nada estamos re ilusionados este fin de semana fue una explosión chicos de verdad salimos re emocionados de las cuatro funciones dos el viernes y dos el sábado ahí en Rosario porque pudimos probar que la obra funciona muy bien que es divertida y que hoy nos dimos cuenta ya hace tiempo que nos venimos dando cuenta sobre todo después de la pandemia la gente quiere ir al teatro a divertirse a reírse más allá de que te puedas sentir identificado no después después te vas a quedar pensando en el divorcio si te conviene divorciarte o te conviene quedarte en pareja pero en el momento te vas a divertir mucho la van a pasar muy bien los esperamos ahí excelente Pablo ha sido un placer enorme charlar con vos la invitación está hecha a todos los mendocinos que nos están mirando a esta hora de la mañana es este fin de semana en el teatro Mendoza 28, 29 y 30 de octubre el divorcio las entradas las pueden conseguir entrada web compren las entradas por ahí porque es mucho más cómodo no tenés que ir hasta el teatro te olvidás más ahora cuando viene el corte del programa de ustedes ustedes también podrían comprar las entradas obvio ya mismo con el teléfono así después la sacás y nosotros también vamos a estar sorteando entradas así que muy atentos todos porque ya les vamos a contar cómo pueden hacer para participar Pablo gracias y todos los éxitos todo lo mejor gracias Larry y Lucas muchas gracias y los esperamos chau 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 chau